¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Estamos en mi mundo de Skyblock Y bueno, les quiero contar, bueno, antes que nada ¿Qué les parece mi skin navideña? La verdad que está bastante, bastante bonita A mí me gusta, pon en los comentarios si te gusta Y bueno, vamos a empezar ¿Dónde va a ser un especial de Navidad? Ya que hoy es 24 de Diciembre Bastante rápido que se me pasó el año La verdad que muy interesante para todos nosotros De verdad que espero que ustedes se la estén pasando muy, muy bien Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad Que es el 25, ¿no? O algo así, no lo sé Pero bueno, el día de hoy, como les digo, los vamos a preparar Para hacer nuestro arbolito de Navidad Como ya les estaba contando en episodios pasados Y otras cosas que son como mis regalos Bueno, regalos no, porque tengo que trabajar para ello Pero es así como todo en la vida Así es que vamos a agarrar primeramente nuestro acelitro Nuestra equipación, ahí estamos Nuestra espada Y todas las herramientas posibles, ¿ok? Entonces esto nos vamos a equipar Perfectísimo Ah, también cohetes Para poder sobrevolar todo nuestro mapa Ahí estamos Y ahí está, perfectísimo ¿Qué más necesitaríamos para poder adornar nuestro arbolito? Pues faroles Que creo que, no sé si se puedan poner aquí en el arbolito Pero esperemos que sí ¿Y cómo vamos a decorar nuestro arbolito? Si no tengo ningún tipo de mod Ah, otra cosa que les quiero decir Es que traté de que nevara Pero no pude No encontré nada como hacer como un comando O algo por el estilo Me encontré por ahí como que una especie de comando Pero con el command block Que tú pones un bloque Y ese como que genera cosas Pues lo traté de poner Pero la versión es muy vieja La que estaba en el tutorial Y pues esta es la 1.14 Y no pude hacer que nevara Así es que Una disculpa para todos ustedes Que la verdad a mí me hubiera encantado Aquí que nevaras Hubiera visto bastante, bastante bonito Me dijeron también en los comentarios Que si llueve Y estoy a una altura Bastante, bastante alta Pues este Podemos Eh Tener nieve Pero claro Obviamente Necesito que llueva Y solamente Solamente una vez Cuando fuimos a matar Al dragón Y aparte estaba Nuestro muñequito de nieve Pues llovió Tuvimos mala suerte En esa ocasión Pero bueno Esperemos que Esto resulte bastante bien Porque Para decorar Quiero los cuadritos Los marcos Estos marcos Y le vamos a poner Eh Objetos Que para nosotros Han sido bastante buenos Aquí en la serie Entonces eso es muy Muy bueno Eh Y para ello También ustedes Les dije en los comentarios Si querían que regresara Nuestro nieve Y por aquí tenemos A más He hecho unos cuantos marcos Que necesitaríamos Un poquito más Y no sé Bueno A lo mejor con eso nos alcanza Porque creo que ya No he ido por No Creo que no he ido por ¿Cómo se llama? Por piel Entonces Podríamos ir por piel Pero eso es bastante más fácil Entonces Es lo que vamos a hacer Ah mira Aquí tengo un marco Que no lo había visto Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y ahí está Perfecto Tenemos los bloques Primeramente Yo creo que sería buena idea Hacer este Eh Ah aquí tengo una pala Vale Eh Toque de seda Ok Vamos a ver Cómo es que funciona esta Vamos a bajar por acá ¿Qué tenemos por acá? No tengo nada De lo fuera de lo normal A ver a ver Toque de seda Ok Irrompibilidad Eficiencia 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 Y este que tengo Eficiencia 2 Vale vale Pues estamos de momento Bastante bien Eh Otra cosa ¿Se acuerdan del diablo Que teníamos aquí? Bueno pues Lo he bajado Y necesito ponerle Pues Un oficio Lo que vamos a hacer El día de hoy Es que vamos a colocarle Uno de estos Ahí está Este de hecho Lo voy a poner por aquí Arribita Ahí estamos Perfectísimo Y vamos a tratar Que este aldeano A ver a ver Esto le di Le di más bloques A este O no No creo que está igual Vale perfecto Que este aldeano Nos dé dos cosas Que necesito Para nuestro Nuestro mundo Uno de ellos Estoy grabando Vale perfecto Uno de ellos Es precisamente Looting O looteo O fortuna Que eso es muy importante Para sacar los Esqueles Bueno los Cráneos de Wither Y otra Que me gustaría Es este Caída Caída de pluma Para las botas Para cuando yo me caiga Pues no me haga Tanto daño A ver que nos da Este protección Vale No lo necesitamos A ver si se cambia Rápido este Porque luego Esto tarda demasiado Creo que va a tardar ¿Verdad? Vale vamos a dormir A ver si así Se cambia Porque no sé Por qué ya últimamente Se anda cambiando Escucho un ruido Bastante extraño Pero bueno A lo mejor Necesita dormir Nuestro aldeano Para que al día siguiente Ya se levante Con buena vibra Y bueno Es lo que yo espero No No se logra cambiar Ah pues bueno Vamos a dejarlo De momento Aquí Ya a lo mejor Fuera de cámara Si intento conseguir Esos encantamientos Pero otra cosa Que me gustaría hacer Es este Hacernos Una mesa de encantamientos Y aparte Hacerlo de las pociones Porque ahora Ahora sí o sí Necesitamos pociones Para este Esto lo voy a bajar Ok Ahí está De hecho voy a hacerme Otro cofre Que creo que ya no tengo Cofres Para matar al Wither Amigos Necesitamos matar al Wither Creo que de este lado Yo tenía cofres Si mal no recuerdo Aquí tengo tres Vale perfecto Entonces Es lo que necesitamos Vamos a colocar por acá Los cofres Vale Cómo va a estar el asunto Aquí Aquí Y voy a poner Otro pues aquí Vale perfecto Porque en esta sección Quiero poner La mesa de encantamientos Y hacer las pociones Como por ejemplo Necesitaría más Pero de momento Vamos a poner uno por ahí Necesito cristal Que bueno Cristal va a ser complicado De sacarlo Ahora que lo estoy pensando Por aquí teníamos Botellitas ¿No vacías? Yo que recuerdo Teníamos botellitas Bueno aquí tengo otra La decoración Que tenemos dos Pero yo que recuerde Las brujas Nos habían dado Creo que aquí está ¿No? Vale no Las brujas que Luego matamos por ahí Nos dan Las botellitas Vale aquí tenemos frascos Ok Tenemos suficientes Creo eh Si tenemos suficientes Vale vale Entonces ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Vamos a crear unas cuantas pociones ¿De qué? Pues curación instantánea Regeneración Obviamente Vamos a llevarnos Pues esta No creo que necesite Demasiadas Ahí estamos Todavía de las pociones No tengo en claro Como son Entonces ya después Checaremos Entonces eso lo pongo por acá Ponemos esto Ay necesito esta cosa Cierto Cierto En mis tiempos Eso no lo ocupamos ¿Eh? Como ha cambiado Minecraft Pero no importa Porque con esto De hecho me lo voy a bajar Esto también Esto también Estas pociones Obviamente Porque son de allá abajo Crema de magma Creo que es para Hacer pociones de resistencia Contra el fuego Que no lo necesitamos De momento Así es que vale Vamos a bajar por acá Vamos a meter todas estas cosas Por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto me lo voy a llevar Uno Perfecto Hacemos esto Perfecto Y ahora Metemos esto A ver Uno por acá Perfecto Vamos a meter otro Ahí estamos Perfecto Entonces Frasco de agua Lo va a poner Como una extraña poción Y de ahí podemos meter Lo que queremos Pero de momento Como no sé qué Pues me lo voy a guardar A ver Tú que me estás Maldición No Eso no me interesa Dime por favor Que ahora lo puedo Ahí está Vale Perfecto Es que es cuando quiere No sé qué es lo que pasa Barrido No me importa Barrido Vale Bien Otro 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 Fortuna Tres Ya lo tenemos Ya lo tenemos Fortuna Tres Que necesito Treinta y ocho Y un libro Y creo que no tengo esmeraldas Ahora que lo pienso Por aquí teníamos No verdad Por aquí no tenemos esmeraldas Vale 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 ¿Cómo vamos el tiempo? Ok Perfecto Aquí tengo veintiocho Uy Me han acabado todas las esmeraldas ¿Es en serio? ¿En qué me las acabé? Aquí ya no tengo Acá tampoco Ok Vale Vale Pues no hay problema Vamos a conseguir Uy Nada más tengo cincuenta y tres De estas cosas Ok Yo que recuerde También podríamos Craftearlo con esto Vale Perfecto Con más Con qué más Nos dan Papel Papel De Japón aquí Papel Ahí estamos Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Papel Perfecto El trigo Y quién más nos estaba dando Esmeraldas Ahora que lo recuerdo No me deja cambiarlo No me deja cambiarlo ¿Es en serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dejas cambiarlo? No me deja cambiarlo Bueno Ni modo ¿Tú tampoco? No me lo puedo creer El de abajo sí Pero es que nos cobra más Este nos está cobrando más Mira Veinticuatro Dos nada más A ver A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Con libros Cierto Con libros También podríamos sacar más Y aparte necesito también Este Los libreros A ver Ya no tengo más aquí Tú que me cambias La carne podrida Creo tener por ahí Bastante carne podrida A ver Este que me daba Creo que era del Pollo Del pollo Y de la chuleta Y no me da nada De lo que he quemado Entonces no nos sirve mucho Tú tampoco No te me vayas a salir ¿Tú qué necesitabas? No sé si él necesitaba algo Esmeraldas También veinticuatro Es que ya no tengo más Necesitamos ir por ello Y a ver si este No se logra cambiar ¿Eh? Condu No me lo creo No me lo creo Necesito No puede ser Necesito farmear eso Rápidamente A ver si conseguimos el ¿Cómo se llama? Las esmeraldas Creo que recuerde Si teníamos bastante ¿Dónde está mi caja roja? La surquer roja Eh... ¿What? ¿Dónde dejé ¿Dónde dejé Mi surquer roja? Aquí está Fu Ya me estaba Aquí tengo papel Papel Mira otra de estas pociones Vale genial Y ya nada más ¿Verdad? Algo que necesite Huevo Pollo asado Nada Vale 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 Entonces este ¿Cómo se le logra quitar? Mira es que tampoco Me deja comprar Las librerías Ni los libros Ni nada Tinta Uno de estos Es que si cambio Uno de ellos La verdad que no me interesa Y gastaría las esmeraldas A lo A lo menso Y tampoco de eso Se trata el asunto Vale ok Ni modo eh Ni modo A ver Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues ya que no pude Hacer eso Bueno es que lo teníamos Pero ya fuera de cámara Voy a conseguir Las esmeraldas necesarias Para conseguir ese Looting 3 Porque es muy importante Conseguirlo eh Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar A... ¿Cómo se llama? A decorar Nuestro arbolito Entonces Voy a subir en la parte De aquí a Arbita Creo que sería Buena idea Ahí estamos Para hacer a nieves A ver Ahí está A ver si sale Ah aquí no se pueden Spamear Cierto Pues entonces Vamos para acá A ver si se logra Hacer Bueno ya con esto Con los elitra Es muchísimo más fácil A ver Aquí va a llegar La navidad Porque lo declaro yo A ver si se hace nieve Por favor Por favor Nieve No No se hace nieve No me lo creo No me lo puedo creer No se hace nieve Y ya intenté todo A ver Vamos a irnos Para allá A ver si aquí Se hace nieve A ver Vamos A ver A ver A ver Si no vamos a crear Una plataforma Para ver si eso se puede Esto sí Esto sí Y esto acá ¡Nieve! ¡Tenemos nieve amigos! ¡Por fin! ¡Tenemos nieve! Sí, sí, sí Se hizo la nieve Se hizo la nieve Podría ser aquí Una especie de Ah, claro Tengo un toque de seda Bueno Con una pala normal Puedo hacer aquí Este ¿Cómo se llama? Puedo hacer Obviamente Uy, uy, uy A ver Voy a romper el de abajo Sí, es que tengo Muchísima eficiencia, eh Tengo Demasiada eficiencia Ah Ok Ah, que se fue De momento aquí Vamos a poner Para que no se caiga Un bloque de nieve No, no, no Un bloque de nieve, no Vamos a colocar No, no sé qué colocar, eh Pues una calabaza de estas Ahí está Vale, vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Genial, genial, genial Genial, genial Ahí está Y podríamos decorar Ay, perdón Podríamos decorar Eh, la casa Con esta nieve Obviamente Espero que no Ey Pero, ¿por qué aquí no? A ver, espérate ¿Qué bioma es este? Mushroom ¿Y acá? Taiga Entonces, nada más En la taiga Planicias Eh Mushroom Tengo por ahí Espérate Que tengo por ahí Una soga, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos rápidamente Por allá A ver Si esto funciona Lo voy a dejar ahí, eh A ver Por aquí Caída perfecta Tengo una soga Nos vamos a llevar Una soga nada más Y ya De momento Eso sería todo A ver ¿Podré volar así? Uy Casi me caigo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfectísimo ¿Dónde está? Aquí está mi muñequito De nieve Vete para acá, pequeño Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, amigos! Solamente aquí en la taiga Hace Porque, mira Pasen aquí Y ya no Le voy a hacer una jaula, eh Le voy a hacer una jaulita A nuestro amiguito De hecho Podría hacerle así Oh, genial ¡Genial! ¡Ay, no! Se me fue Espera, espera, espera Ahí está ¡Infinita nieve! ¡Infinita nieve! ¿Cuántos necesito? No lo sé No lo sé ¿Cuántos llevo? Tengo Tres stacks ya ¡Lol! No te muevas, amigo No te muevas Ahí estamos Perfectísimo De una manera sutil Elegante Curiosa Igual podríamos adornar Con esto La casa, eh Y hacer que Sea nieve artificial Puesta artificialmente Porque no es artificial Esta nieve Es 100% real esto Vale, perfecto Aquí lo puedo quitar No lo puedo romper ¿Verdad? ¿Este? ¿O sí? ¡No lo rompo! ¡Lol! Esto está muy No, esto está muy No, no Esto es demasiado ¿No? Va, ya Creo que ya con esto Es más que suficiente A ver Dame la cuerdita Tengo la cuerda Vale, perfecto Perfecto, amigos ¿Puedo volar desde aquí? ¡Ey! ¡Uf! Vamos, vuela, vuela Ya me estaba dando miedo, eh Pensaba que me moría Para toda la vida Vale, bien Tenemos esas cosas Muy bien Ahora, lo más importante Para nosotros Que ha sido En todo este Tiempo A ver Voy a dejar ¿Dónde dejo estas porquerías Que tengo aquí Ahora en la mano? Eh, no lo sé Vamos a dejar esto Esto, esto, esto Esto sí lo voy a dejar El huevo ¿Para qué lo quiero? Esmeraldas son importantes Esto por acá Esto sí Bloque de nieve Lo vamos a dejar Mientras por ahí Perfecto Curación Y ya De momento eso es todo Ok Vamos a dormir Un ratito Vamos a dormir Y al día siguiente Comenzamos con la decoración ¿Cómo le voy a hacer Si no tengo mods Ni nada de eso? Bueno, va a ser un poco precario Porque obviamente No tengo Todo lo necesario Para poder Este, hacer algo bastante Bonito por aquí Pero Es este Es con todo el cariño Eh, voy a colocar Esto así No sé si tenga 41 Vale, perfecto Con esto es más que suficiente Voy a hacer una pequeña escarela aquí Pequeña escarela Esca Esca Escarelas Escaleras Improvisadas De hecho voy a subir Rápidamente por aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y vamos a colocar La nieve La nieve Que la hemos traído Desde los Más altos lugares Oh, pero que bonito Y podemos dejarles Secciones Y eso está Muy, muy genial Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Perfecto Por aquí ponemos esto Muy bien Voy a romper esto Para poder pasar por acá Ponemos este así Este así Este así Perfecto Navidad Navidad Dulce Navidad Pon los comentarios amigos Este Ustedes como van a pasar la navidad Con sus Con sus familiares Con amigos O que van a hacer Cuéntenme Cuéntenme A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto así Esto así Esto así Perfecto Ahí estamos Todo de navidad Todo, todo, todo Que se llene todo completo Esto Esto por aquí De unas alturas con otras Ahí estamos Bastante bonito Chulo Hermoso Perfecto 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 Ahí está Espero que no se me spawnee ningún bicho aquí Que creo que no, eh Creo que no se puede spawnear ningún bicho Teniendo esto por aquí encima Ahí estamos Ahí estamos Esto le ponemos otra Otra base Eh, tú no te me vas Perfecto Y ahí está Bonito, bonito Eh, deberíamos de poner por ahí Otros Ahora que lo estoy pensando Vamos a Oh Vamos a hacerlo así Ahí estamos Perfecto Perfecto Ahora Eh, colocamos este Este por acá Muy bien Y creo que ya, ¿verdad? Son los únicos Uy Ah, bajé volando Vale, perfecto Bonito, bonito, bonito Vamos a colocar aquí Aquí no puedo ponerlos Porque obviamente Hay este ¿Cómo se llama? Hay bloques Que no me lo permiten Pero De momento vamos a quitar esto Ahí estamos Perfectísimo Y vamos a colocar Piedra normalita Ahí está Para poner, eh Un poquito de nieve Ahí está Y se vea Bastante bonito Vamos a quitar esto Es que vea ¡Wow! Que lo rompo de una manera No, no, no No lo quiero romper ¿Dónde está? Aquí está Vale, vale Esto sí Ahí está Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Esto más arriba Este por aquí Este por acá Este que sea mucho Así Bastante bonito Coqueto Y elegante Eh Estas cosas Las puedo poner aquí Sí, ¿verdad? Un poquillo Bueno, de momento Sí lo vamos a dejar Creo que está Bastante bien Ahora Hay que decorarlo Vamos a poner Primero las luces Espero que se puedan Poner las luces ¡Genial! ¡Genial! Ay, no puedo poner aquí No me digas que es Vale, aquí sí Y aquí no No me deja ponerlo ahí Solamente en las Por así decirlo En las ramas A ver Vamos a subir Ahí estamos Si no arriba También se les puede Colocar, eh A ver Pero claro Creo que hay que Quitar esto Ah, pues no No me digas Que no se las puedo Poner aquí No, no Por favor No puedo poner Nada aquí Ah, necesitamos Otro tipo de luces Con que esas No está nada mal De verdad que se ve Bastante bonito De hecho voy a colocar Otro por acá Otra aquí Ah, no Esta no hay aquí Otra acá Y este no puedo ponerla Ah, creo que sí La puedo poner desde aquí ¡Vale! Ahí está Perfecto Bonito, bonito Chulo requete bonito Vamos a hacer otra rama Por ahí Ahí estamos Colocamos esto Esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer una rama Que salga así ¿Por qué no? Colocamos esto No está mal Blo, más abajo ¿Sabes? Más abajo, más abajo Esto así Quitamos esto, esto y esto Y esta rama iría aquí Vale, perfecto Y esta así Ahí está, mira Qué bonito Me gusta, me gusta, me gusta Perfecto Vamos a colocarle Uno, uno un poquito de ¿Cómo se llama? De nieve de este lado Obviamente A ver Así ¿What? Vale, así ¿La quema el farol? No, verdad No, no, no la quema Vale, vale Entonces vamos a romper esto Es que nada más un click Nada más un click Y se va Perfectísimo ¡Oh, pero qué bonito nuestro! Farol está quedando Genial, genial, genial A ver ¿Qué necesitamos para decorar esto? Vamos a poner los marcos Vamos a colocar uno aquí ¿Por qué no? Otro acá Otro aquí Otro acá Otro aquí Perfecto Me gusta, me gusta Vamos a colocar uno Puedo colocar ¡Uy! Perfecto Ahí uno Otro por aquí Dime que lo puedo poner en la rama Vale, genial, genial Gracias Vamos a colocar otro aquí ¿Por qué no? No, aquí no lo quería A ver ¿Con este? Uy No lo puedo quitar ¡Lol! Bueno, lo quería aquí Ah, aquí este Otro por aquí Perfecto En las ramitas Que sean del frente Que se verían muchísimo mejor Vamos a subir por este lado Vale, vale ¿Qué vamos a poner en estos marquitos? Cosas importantes que han pasado en la serie A lo largo de todo De todo nuestro mundo ¿Y eso qué sería? Bueno Primeramente no caer Creo que sería bastante elegante Bonito y coqueto Así es que vamos a subir nuevamente por acá Eh, a ver, a ver, a ver Esto aquí Quiero poner otro aquí Perfecto Otro por acá Muy bien Otro aquí no me permite No importa Dejamos este aquí Perfectísimo Por acá atrás No sé si por atrás Porque siempre lo vamos a estar viendo adelante Así es como que no tiene mucho caso Pero Ya veremos Ya veremos A ver aquí Cómo está esta situación Uff Aquí podríamos poner dos Una aquí Y otra acá Perfecto Este Aquí que se ponga Muy bien Vamos a ver cómo está esto Oh, qué bien Me está gustando, eh Me está gustando Hay que poner uno ahí Así es que vamos a quitar Eh, todas estas cosas Vale, genial De hecho hubiera subido Para quitarlo desde Desde hasta arriba Pero bueno Vale, vale, vale Pues así Ya ni modo Eh Me hubiera gustado Hacerlo con andamios Pero obviamente No tengo Bueno, no hay bambú No sé si aquí Hayan puesto bambú Que creo que no, eh Este por acá Genial Me gusta Me gusta este Y este por acá Perfecto Creo que Eso es todo, ¿no? A ver qué tal se ve Oh, pero qué bonito va a quedar, eh Me está gustando Vale, vale, vale Genial Me gusta, me gusta A ver Vamos a romper esto Perfecto Ahí lo tenemos Y ahora Cosas importantes Que han pasado Mmm Déjame llevar este por acá Perfecto La nieve Que tenemos demasiada nieve ¿Qué podría poner? Aquí, ¿no? Aquí vamos a poner nieve Y no puedo congelar De momento El agua Así es que bueno Ni modo Aquí también Ah, no puedo poner aquí No, no puedo poner en el cofre No, no puedo poner en el cofre Qué mala suerte Aquí también puedo poner Vale, genial Ha llegado la navidad Pero Artificial Yo la he traído Con mis propios recursos Aquí no puedo poner nada Oh Aquí puedo poner arriba No Con mi gato Gatito, ¿no quieres? Sí quiere, pero no No va a poder Mira, estos bloques no puedo Mmm Qué mala suerte La verdad Vale, ok Pues más o menos está Ahora Hay que conseguir Las cosas importantes Primeramente Creo que serían Este Las piedras Sé que Es un Algo que ustedes Igual no No toman Significado Pero para mí Es todo esto Amigos Todo esto Sin las piedras No hubiéramos hecho Absolutamente Nada Lo vamos a dejar De momento Por aquí A ver si me permite Ahí está Perfectísimo ¿Qué otra cosa? Ya más importante Creo que podría ser El diamante Amigos El diamante Es una cosa Bastante importante Aquí Que logramos conseguir Yendo a Al end Matando al dragón Y pasando por el dragón Por aquí tenemos La cabeza de dragón Tenemos También este ¿Qué más tengo por aquí? Un libro Que es muy importante También en esta serie La curación La comida Pero bueno No comí tantas zanahorias Lo que comí fue Creo que más pan Y creo que no tengo Para hacer pan Pero lo vamos a representar Así es que Nos vamos a llevar Esto Ahí estamos Para hacer un poquillo De pan Y representarlo Y ponerlo En nuestro arbolito De navidad Porque creo que Se lo merece Se lo merece De una manera Bastante increíble Así es que Ahí está el pan Perfectísimo Vamos a colocarlo Es el árbol de la vida Ah no Tú no Tú no ibas ahí Amigo Tú no ibas Oye Lo puedo dejar aquí De hecho Míralo Oye se ve bien Me gusta Me gusta Vale vale Pues hay que dejarlo Por ahí Vamos a dejar Una manzanita De normal Porque creo que Es muy importante La decoración También la vamos a colocar Por acá Un libro El libro Si no lo quiero poner De momento Mira aquí está Perfecto Ahí está Perfecto La caña La caña de pescar Perdón La caña de pescar Es muy importante Bien para nosotros Porque nos está dando Muchísimas Muchísimas cosas Así es que De momento Creo que sí Una caña de pescar Fue un pilar Bastante importante Ay 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 A ver Te puedo poner aquí No se rompió Bastante importante Para nosotros Ya que Nos Nos facilitó Bastantes cosas Entonces Vamos a subir Por aquí Por aquí Ahí estamos Que no puedo saltar Desde ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Caña de pescar A ver si me permite No me la puedo No la puedo poner Ahí está Vale vale Genial Caña de pescar Que más Fue importante En nuestra serie Obviamente Los aldeanos Pero para ello Necesitamos un zombie Que representar Para un zombie Vamos a llevarnos Una carne podrida Así es amigos Todo esto Fue bastante importante Para nuestra serie De hecho Le vamos a poner La carne podrida Atrás Ahí estamos Como de que no Todavía falta Decorar aquí Atrasito Fue bastante importante Hacer esta granja De mobs Ya que De ahí le sacamos Un proyecto Muy Pero que muy poderoso Entonces Está bastante bien Que lo representemos Con eso Que más Armadura Creo que no fue Tan indispensable Tampoco los arcos Pero algo Que si nos fue Muy importante Siendo sinceros Son El metal Así es que El metal También Va a ser Una cosa importante Lo vamos a representar Con esto Y con Una florecita Ya que La florecita Los golems Vienen de la mano Y creo que es Bastante importante Ponerlos A los dos Aquí en nuestro Arbolito de representación Entonces ¿Dónde lo vamos a poner? El hierro Si es muy importante Lo voy a poner Este Yo creo que Adelante Este si lo voy a poner Atrás Porque como que No me importa mucho Vamos a subir Esto por aquí Perfecto Dime que llego Casi no No le di Vamos Ahí está Vamos a saltar De hecho hubiera hecho Ya unas escaleras ¿Verdad? Normales El hierro Vamos a colocarlo Aquí No llego ¿Cómo crees que no llego? A ver Esto así Ahora sí ¿Verdad? A ver No ¿Cómo crees? No Por favor Déjame ponerlo Déjame ponerlo No me lo puedo poner Ok Aquí lo puedo poner Ahí sí Es que no alcanzo Del otro lado Vale Pues No, no, no Es que no lo quiero poner aquí La verdad Hierro No te me vayas Amigo No te me vayas Ok, ok Ponemos esto aquí Rápidamente Ahí estamos Vamos a poner esto aquí Y Ahí está Perfectísimo El hierro Bastante importante Ok Sí voy a hacer Unas especies de escaleras Yo creo Para subir De una manera Bastante más rápida Y lo vamos a hacer Desde aquí Perfecto Vamos a poner esto así Para poder subir Eso sí Sí sé que puedo volar Pero Como tengo vuelo 3 Pues creo que No sirve de mucho Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Esto así Ahí está Perfecto Y ya desde aquí Puedo ir a donde yo quiera ¿Verdad? Bueno Quitamos este Yo creo que sí Vale ¿Qué más es importante Para nosotros? ¿Qué fue importante? Las esmeraldas Amigos Las esmeraldas También fueron Bastante Importantes De nuestro No quiero decir Que todavía No las necesitemos Pero obviamente Las ocupamos Entonces Es una cosa importante Para nosotros Y la vamos a colocar Por acá ¿Dónde? Creo que sería Buena idea Colocarla De este lado Así es que Vamos a hacer Un pequeño caminito Aquí Vale Genial Y aquí Perfecto Y aquí Lo vamos a poner Abajo Bueno Si me deja Por favor ¿Me dejas? A ver Voy a ver si puedo Bajar Ahí está Perfecto Lo hemos colocado Tenemos una por ahí Muy bien Ahí está Está quedando bien Me está gustando De verdad Me está gustando Vale Tenemos ahí No, no tengo nieve ¿Por qué? ¿Se está acabando la nieve? Ok A ver Voy a echar un pequeño vistazo Que creo que aquí no puse nieve ¿O sí? A ver Esto es papel Ok Nieve Aquí sí se fundió No, aquí sí está Ahí sí se está quitando la nieve Bueno Mala suerte amigos No podemos tener En nuestro lobulito En las ramitas Un poquito de nieve Porque no lo deja el juego Pero bueno ¿Qué más necesitamos? No sé si lo pueda llenar De verdad Aunque sí lo puedo llenar Con objetos Pero cosas importantes No Otra cosa importante Que creo que sería Pues los libros Los encantamientos Eso es muy importante Para todos nosotros Creo que fue algo bastante bueno Y también las granjas Las granjas Con los aldeanitos Y todo lo demás Así es que eso Lo vamos a representar Con una cama Y creo que No sé si tenga camas De este lado Me imagino que debo De tener por aquí Vale, perfecto Uno, dos, tres Ahí estamos Eh, perfecto Esto por aquí Esto lo poseemos por aquí Esto sí, esto sí Esto sí Y dónde están Y esto por acá Perfecto Tenemos una cama La podríamos pintar De hecho sí la vamos a pintar De color rojo Ya que antiguamente Eso sí Estaba muchísimo en Minecraft Que tu cama era roja Y después La podíamos pintar Y salían de ¿Qué? Ah, claro, claro Necesito hacer primero el tinte Ahí está Ahí está Esto sí Esto sí Y ahí está Nuestra camita Eh, perfecto ¿Qué más? Eh, obviamente Creo que Los cultivos Fueron una cosa También bastante importante Así es que La podríamos representar Con ¿Con qué? Con algo ya más pro Que sería Yo creo que lo mejor Sería nuestra Nuestra zanahoria Nuestra zanahoria de oro Eh, o una asada Yo creo que una asada mejor Pero está rota Que ya no la vamos a ocupar Y creo que es bastante importante Ok Pues, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Antes de subir ¿Qué más? Este, podríamos representarlo Por aquí tenemos Espadas No sería malo una espada Ahí estamos Porque con esa Pues matamos a los mobs Y todo lo demás Y creo que Nos sirve demasiado A ver tú ¿Qué me estás dando? Nada interesante Vale Eh, ballestas La brújula Ay, ahorita pasamos por allá Vale, la brújula ¿Qué más? Mejor una asada de diamante ¿Qué les parece? Mejor una asada de diamante Eh, también esto es bastante importante Con los de los aldeanos Entonces La vamos a representar Con ¿Dónde está? Yo tenía otro atril, ¿no? Creo que lo dejé ahí arriba Es que quiero otro de esos No sé si se habrá caído Creo que no Vale, genial Esto está bien Esto está bien Ok, ok Tengo para poder volar Mejor Ok Vamos a volar mejor por aquí Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, necesito comidita De este lado Perfecto Y bueno De las últimas cosas Que también hemos hecho A ver Obsidiana Obsidiana, obviamente No sé si me deje ponerla Que creo que sí La etiqueta Tampoco Mira, aquí está la atril Vale, perfecto Lo de los crafteos Y todo lo demás Este, estaría muy, muy bueno ¿Qué más? Yo creo que nada más De este lado Vamos a ir un momento Acá Porque también nos sirvió muchísimo El oro El oro fue una parte También importante Porque ya de ahí Podemos hacer las manzanitas de oro Este, también nuestra granja De experiencia Con los puerjitos Entonces los puerjitos Y el oro Perdón Los vamos a Representar Con una espada Porque bueno El oro por aquí Sí lo tenía Creo que lo dejé En un cofre Cuando hicimos El episodio pasado Creo que lo dejé En un cofre Por allá Podríamos representarlo Con Es que ya tenemos Todo asegurado Con la cabeza De dragón Entonces de momento No me interesa Y creo que eso sería Casi todo Creo que eso sería Casi todo A ver Vamos a ir poniendo Las cositas Porque es muy bueno Todo esto Un pilar Esto Se ve bastante interesante También la azada Ahí estamos Este lo vamos a colocar Por acá ¿Qué más? ¿Qué más? El libro El atril El obsidiana El espada ¿Qué más? La espada La brújula Ah sí cierto Bueno ahorita Ahorita que baje A ver No puedo No puedo ponerme Por acá A ver Vamos a colocar Esto así Muy bene Otro por acá Ahí está Vamos a colocar Aquí Ahí estamos Este por acá Perfecto Un libro Este libro Es importante A ver No lo puedo poner aquí Y ya no tengo más bloques Es en serio Lol Bueno piedra Con la piedra Ahorita lo ponemos Nos acercamos El libro A ver Ahí está Librito El atril Ahí está el atril La obsidiana La vamos a colocar aquí Aunque casi no se ve Pero bueno ¿Qué más tenemos? Ya nada ¿Verdad? Ya nada Ok perfecto Pero la última cosa Que fuimos a hacer Es buscar el templo acuático Y hemos conseguido Pues ladrillos de estos También la esponja Y creo que ya nada más ¿Verdad? El huevo Aquí tenemos el huevo Vamos a ponerlo Pero obviamente Lo voy a tener que sacar En algún momento El super mega dragón También hay que representar Con esto pues La piedra La piedra de Lent ¿Qué más? ¿Qué más? Mira aquí tengo Las pepitas de oro Que no me acordaba Donde las había puesto Vamos a colocar También Ya sé que Ya sé que El cuero El cuero Ese cuero Lo voy a poner ahí El cuero Sí que lo voy a poner ahí A ver esto por aquí Vamos a subir De este lado Oh no quería ponerlo aquí A ver esto así Esto así Esto así Quitamos esto Bueno desde aquí puedo subir Ahí estamos Perfecto Aquí vamos a poner Al huevito No sé si me lo deja poner A ver voy a quitar este Perfecto Así me lo dejo poner Y acá arriba Ya no tengo nada What Ya no puse nada más Pero creo que si tengo Más marquitos Si tengo más marcos Vale Vamos a colocar Este marco aquí Vamos a poner este Este marco Lo vamos a poner acá Este por acá Perfecto Vamos a bajar Y vamos a ir Por el cuero El cuero Amigos Recuerdan el cuero No me lo creo El cuero Una cosa bastante Curiosa Que siempre quise Y obviamente Se me pasaba Y no salía Y quería mis vaquitas Y no salían Nuestras vaquitas Pero ahora Ya lo tenemos Por acá Nuestras vaquitas Y vamos a buscar El cuero No sé si Si el cuero Es que les iba a decir O un honguito de ellos Pero Pero no No Un cuerito Y ahí está Nuestro cuero ha salido Nos vamos Rápidamente Por acá Perfecto Me encanta La celitro Si pudiera Pondría también La celitro Pero Pues ya Para que Ah mira Aquí tengo un lugar Ah no 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 tengo un lugar No tengo un lugar Vale Vale Por acá Ahí hay cositas Ah mira Perfecto Ahí Ah el cuero Lo iba a poner Enfrente ¿Verdad? El cuero si que lo iban Poner enfrente Allá Vale Perfecto Pues hay que subir Rápidamente Por acá Ahí estamos Perfecto Perfecto Por acá Dime que lo puedo poner ¿Dónde está? Eh ¿Dónde era? ¿Dónde era el cuerito? Achis Se me perdió What? ¿Dónde? Ahí estaba ¿No? Si es abajo de ahí Ah claro No lo podía ver Por eso Vale Pues vamos a subir Nuevamente Está abajo de la asada Sí no me deja No me deja verlo Sí no me dejaba verlo Vamos a romper esto Ay no me deja ¿Es en serio? A ver Me puedo acercar un poquito más Ahí está Y el cuero A ver Rompemos este Ahí está Vale Genial Ya después con esto Esto lo puedo reparar Obviamente fácil De hecho quitando unas hojas De este lado Pero no No quiero quitar Ya después este Lo pongo A ver ¿Qué más? Creo que eso sería Ya casi todo Creo que eso sería Ya casi todo Porque por acá A ver Yo que recuerde Podría volar Que si podía volar Estando en el suelo Como que impulsándome ¿Sabes? No pues no A ver Vamos a subir Y a ver ¿Qué tal está quedando? Como que creo que la verdad Se va a estar viendo Bastante bonito A ver A ver A ver ¿Qué más necesitamos? Bueno Necesito quitar esto Pero no está mal O sea A mí sí me está agradando A mí sí me agrada Creo que por el momento Sí, 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 sí Decoraciones Decoraciones No me deja ponerlo ahí Ahí estamos Perfecto Eso por aquí Perfecto Este por aquí Este por acá Este por aquí ¿Qué tengo por aquí Que pueda poner? ¡Uy! Los cohetes Bueno, podemos poner un coheto aquí Si es que me lo permite Vamos 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 No me deja, eh Bueno, no puedo No puedo subir Vale, bien A ver Tengo más Tengo más Por acá No Creo que todas las voy a poner Hacia abajo ¿Sabes? Igual ya fuera de cámaras Esto lo termino bastante bien Porque creo que se va a ver Bastante, bastante bonito, eh Bastante bonito con esto A ver No puedo volar por allá Ok Vamos a colocar Sí, yo creo que sí Vamos a colocarlas ¿Cómo de que no? ¿Cuánto llevo de...? Uy, llevo bastante ya tiempo, eh Aquí Vale, 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 vale Vale, ahí estamos Genial A ver Vamos a romper esto Ahí está Abajito Perfecto Esto por acá Este por ahí Así aleatoriamente Este no lo puedo poner ahí abajo Esto por aquí No, este no Porque no se va a ver Ahí me caí Vale, vale, vale ¡Es que mira! ¡Oh, qué bonito se ve! Ya, ya Con esto ya cambia Bastante bien, eh Cambia de una manera Bastante, bastante bonita Me gusta Me gusta mucho ¿Y esto lo puedo poner aquí arribita? Claro, porque está flotando Quitamos este y ponemos este Ahí está Quitamos este y ponemos este A ver, déjame pasar Por aquí la estrellita De momento como no tengo ningún tipo de estrellita Vamos a dejarlo así Y ya después Veré que le ponemos en la cima ¿Qué podría estar en la cima? La estrella, ¿verdad? La estrella del Wither Eso sí O un farol Oye, un farol Pero no sé Creo que el farol Es que se craftea Con este Con la estrella Que te deja el Wither Entonces Obviamente de momento No la vamos a poder poner Vamos a dejar eso ahí Creo que sería Una buena idea Este por aquí Ahí estamos Este también por acá Como de que no Esto aquí Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver esto por aquí Ahí estamos ¡Ah! Que le estoy quitando Uy, estos generan calor Y se va la nieve Ah, eso sí que no me gustó Amiguitos Eso sí que no me gustó Vale, pues vamos a quitar Todo esto Ahí estamos Para ver qué tal se ve Que creo que se va a ver Bastante, bastante bonito Vamos a quitar de momento esto Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos A ver, ahí está Perfecto Saltamos de aquí Esto aquí Y quitamos esto Perfectísimo Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Esto sí, esto sí Yo ya tengo que quitar el de allá Ok, no hay problema Pues ya con esto Que es eficiencia Fú, talo todo esto De volada, eh De volada De una manera bastante Rapidísima Perfecto Recogemos toda la basura Que ha caído del cielo Perfecto Y de aquí rompemos este Ahí está Bastante bien Ey, ¿de dónde has venido, eh? ¿Dónde has venido? Aparecen de De la caña de azúcar De ahí Pero bueno, amiguitos Ahí está Nuestro gran Arbolito de Navidad Oh, me encanta Me encanta Amigos Creo que tiene Tiene todo Lo que necesitamos Para adornar Un arbolito de Navidad, eh Creo que está Bastante bien Ahí todavía me faltó uno Eh Igual lo lleno Con otros tipos De objetos ¿Sabes? O estos Los paso para enfrente No, no, no Así está bien Así está bien Así está bastante Bastante bien Vean, vean Qué bonito se ve Oh, qué bonito Pero bueno, amigos Creo que por aquí Vamos a dejar El especial de Navidad Ya en los siguientes capítulos Vamos a estar haciendo Eh, pociones Y también voy a craftear Una mesa De encantamientos Que la necesitamos Tener en nuestro Eh, en nuestro mundo Así es que pues nada Nos estaremos viendo En la próxima De verdad que espero Que les haya encantado Dejan ese grandioso Podrosísimo like Feliz Navidad Feliz Nochebuena Que se las pasen Bastante bonito Con sus seres queridos Que les deseo Lo mejor del mundo Y que sean muy felices Bye